Buenas tardes, vuelve a cotizar Wall Street tras un día de descanso y lo hace con optimismo y con ánimos renovados tras ese acuerdo que alcanzaba por fin anoche el Eurogrupo sobre el segundo rescate a Grecia. Esa noticia ha hecho que el Dow Jones habrá con una subida del 0,2% hasta los 12.934 puntos, subidas que también vemos en el resto de indicadores en el Nasdaq 100 que también sube un 0,2% y en el SP500 que avanza algo más, lo hace un 0,26%. Son muchos los valores protagonistas esta jornada, muchos resultados empresariales los que tenemos este martes en Estados Unidos. Entre los que más suben encontramos a dos que han presentado cuentas Home Depot que avanza un 2,5% después de mejorar su beneficio un 32% en el cuarto trimestre del año pasado. Sube también con fuerza Kraft que ha publicado una mejora de sus resultados del 6% en ese periodo de tiempo. En el lado contrario tenemos a Volmar que ha decepcionado al mercado tras reducir sus ganancias un 15% y sus acciones caen ahora mismo más de un 3%.